ATBeats.com La ZR la produce, es Bloss One detrás del micro Este es mi crew, este es el cypher Tengo una boca para contar lo que pasa en el tiempo La música nunca muere aunque mi cuerpo ya esté muerto Que mis letras vuelvan leyendas y no de un momento Sigo con el amor a mi barrio en el frío pavimento Un instrumental que me llama robándome el aliento Mientras que el rap va, está volviendo mi alimento Que sería sin tú ni musa, sin tus palabras de aliento Sigo con la misma fe de siempre ocupando la damuleta Estoy viviendo en una lágrima que me corre en el rostro Tengo el corazón marchito como una flor de loto Una mirada perdida, la misma que no conozco Ese frío callejón donde murió ese vato loco Son niñas muertas, a las que le estoy dando toda mi vida Instrumentales, seductoras y una mente pervertida Renglones, tardenglones, sin gastar de mis salivas Un perro vale perga cuando el plazo está Boca arriba, vidas perdidas, partidas buscando una salida Mentes podridas, ardidas con el alma dolida Lo mismo morir de cáncer, lo mismo morir de sida O que te mate tu orgullo en el momento que suspiras Sabes, hay muchos vatos que dicen que se le apletan Otros hablan por hablar, otros reventan maquetas No es lo mismo que lo digas, a que vivas en maquetas Y respeto merece respeto y no vale si no lo intentas Yeah, es el 2016 Los Bloss One detrás del micro Son sentimientos ocultos Desde su casa ZR Producciones Estoy redactando mi historia Entre líneas de mi cuaderno Me siento en la fase terminal de un hombre que está enfermo Vivo en ese punto medio donde es cielo y es infierno Sé que un día partiré porque nadie es eterno Vengo de una cuadra pobre desde un barrio marginado Donde apuntas y disparan si no te encuentran horcado Mamá llorando en la sala pensando en lo que ha pasado Tiene a cuatro hijos y al menor de trece lo encuentra drogado Perder su infancia en un jalón es lo que le ha costado Y que su propia familia lo tenga sobrevalorado Las iniciales de su clica en sus hombros se ha tatuado De ser con malas compañías Demostrar que he respetado Su placa en las paredes de crew Los desalmados La vida es un riesgo jones Si es que no han desaguitado Y era Joker Mala fama Su bendita mala suerte La pistola está en la mesa Y a su lado está en la muerte Sin saber de lo que hace Agarra y se apunta en la frente Ya no quiero a esta perra Vida me tiene tan impaciente Y de repente cerro los ojos Y quedo inconsciente Ya no quiero despertar Y volver a verte La vida es un riesgo home Aquí nadie se arrepiente Sigo esperando el día De mi propia muerte Se que un día partiré Cuando se acabe la suerte Ya no quiero despertar Y volver a verte La vida es un riesgo home Aquí nadie se arrepiente Sigo esperando el día De mi propia muerte Se que un día partiré Cuando se acabe la suerte Se que un día Cuando la suerte Ya no me acompañe Iré caminando yo solo Por la misma calle Si hay un pedo home Apúntale Que no tenga falles Era el momento exacto de morir Y que no me engañe Porque sé que todo se fue Y de mi alcance Yo le quité las alas A mi propio ángel Que quisiera ser el niño inocente Que era antes Donde mamá ya no llore Y papá ya no esté en la cárcel Me ha costado Lágrimas al piso Y puños con sangre Un camino donde miro atrás Y para adelante Una crisis tan nerviosa Neta ya no sé si aguante Se me acamparon las ampuetas Ya no me sirven los calmanes De repente Quedro en shock Y caigo al piso No sé si me toca O es porque ando erizo La muerte es tan segura De su acto y no pone aviso Recordando a esa mujer Que quise y no me quiso No sé por qué mi vida En mis lágrimas se enfoca Encuentro una cadena Me llega una idea loca Me empezó a horcar Mientras mis párpados chocan Encierro los ojos Escucho una voz que dice Ya no quiero despertar Y volver a verte La vida es un riesgo Homes Aquí nadie se arrepiente Sigo esperando el día De mi propia muerte Sé que un día partiré Cuando se acabe la suerte Ya no quiero despertar Y volver a verte La vida es un riesgo Homes Aquí nadie se arrepiente Sigo esperando el día De mi propia muerte Sé que un día partiré Cuando se acabe la suerte Ya no quiero despertar y volver a verte La vida es un riesgo, homes, aquí nadie se arrepiente Sigo esperando el día de mi propia muerte Sé que un día partiré cuando se acabe la suerte Ya no quiero despertar y volver a verte La vida es un riesgo, homes, aquí nadie se arrepiente Sigo esperando el día de mi propia muerte Sé que un día partiré cuando se acabe la suerte ¡Suscríbete! 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 Date la idea mami Mientras me pierdo entre tu cuerpo El infinito está en tus ojos El universo entre tus besos Quiero enseñarte el amor que por ti yo siento Mientras que tus caricias están recorriendo entre mis versos Eres la mujer perfecta para este hombre imperfecto No soy el niño carita Tengo poco presupuesto Me puedes conocer Soy muy diferente al resto Yo te amaré para siempre Lo prometo Y no te miento Diciendo cuánto te quiero Directo del corazón Tú eres la dueña de mil letras en cada renglón Inspiración que tengo Le doy una definición Hacerte el amor toda la noche y del tiempo Perder la noción Eres mi vida Eres mi todo La mujer que quiero amar La que en cada mañana contigo quiero despertar La única persona en la que puedo confiar Eres mi ángel que con esas alas me haces volar muy lejos De este mundo y sus complejos El ver en tu mirada Para siempre mi reflejo ser una vida juntos Y juntos llegar a vivir con mami Acércate regálame un beso aquí en los labios Esta historia de los dos la escribieron con la sangre de un sabio Cada que estoy contigo me la paso extraordinaria Y una vida dedicada a amarte que por nada cambio Tu sonrisa hace que mis sentimientos desaten Yo sé que escuchas el ritmo en el que mi corazón late Dame de tu amor antes de que me mate Me late en tus dulces besos sabor chocolate Tu sonrisa hace que mis sentimientos desaten Yo sé que escuchas el ritmo en el que mi corazón late Dame de tu amor antes de que me mate Me late en tus dulces besos sabor chocolate La de la idea de ese amor yo sé que te lo imaginas Yo la estoy escribiendo en cada renglón de mi rima Dame de tu amor Yo sé que tú también me estimas Ver el movimiento de tus caderas cuando caminas Apareciste en un momento Me llegaste de la nada Le quitaste ese dolor A esta vida marginada Eres mi alegría Me encanta verte acostada Y no puedo dormir Por el café de tu mirada Y no solo mis letras Hablan de ti en una canción Eres mi vida entera Eres toda esa inspiración Eres mi calma Eres mi cielo La perfecta decisión Eres mi palpitar Dentro de todo el corazón Tu sonrisa hace Que mis sentimientos desaten Yo sé que escuchas el ritmo En el que mi corazón late Dame de tu amor Antes de que me mate Me late en tus dulces besos sabor chocolate Tu sonrisa hace Que mis sentimientos desaten Yo sé que escuchas el ritmo En el que mi corazón late Dame de tu amor Antes de que me mate Me late en tus dulces besos sabor chocolate GG Esta canción es dedicada Solo para ti Entrego toda mi alma Porque es lo que yo sentí Son sentimientos ocultos Son sentimientos ocultos Día 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 D Están pasando las noches en las que siento mi desvelo La imaginación me cura, pero eso no lo quiero Me perdo en tu cintura y en el olor de tu pelo Quiero estar contigo, pero no para morir de celos Que tus besos me prenden, eso nunca te lo niego Quiero sentir el amor, pero no con los ojos Cielos quiero estar en la tarima Esperándose un día, pero es como hacerte el amor Pero jugando con el juego El sample de ese instrumental me está recorriendo En las venas, llegando a mi corazón Esquivándome los problemas, que no encuentre la razón Estoy perdido en ese tema y ni hablar de tus ojos Porque sobre droga mi no eres Mi musa perfecta y yo escuchando lo que tú quieres Acércate un poquito mamita, si es lo que prefieres Mi guanloba lo rasta con un gallo lo que tú eres Y me encanta que tú seas diferente a esas mujeres Me haces volar con un beso solamente en la mejilla Me pone rojo yo diciéndote que eres una villa Que me susurres al olvido, como me causa cosquillas Pedirte que te cases conmigo y yo de rodillas Esa forma en la que me hablas, como me vuelve loco Te estoy entregando mi amor por completo y no por pocos Que sentas todo este amor que nos unió tan armónico Que te cante lo que siento con este modo clásico Que haría por ti más que cruzar todos los mares Me encanta llevarte de la mano todos los lugares Que tengas una felicidad que con nada se compara Déjame besar de nuevo cada uno de tus lunares Quiero que el tiempo se pare para estar más contigo Mientras te recuestas en mi pecho escuchar mi latido Tal vez para muchos no pueda ser un buen partido Pero quiero que todos tus días se vuelvan más divertidos Vamos a otro mundo y olvidemos el pasado Regálame una sonrisa a tu amor yo estoy atado Te doy las gracias mi vida por todo lo que me has dado Y quiero que sepas que cada día estoy más enamorado Gracias por ver el video Otra noche de desvelo me está matando el insomnio Claro que pensando en pena así que se note lo obvio Otra botella de alcohol con la que yo mismo me agobio Y escuchando la misma canción de cuando éramos novio Y no sé qué está pasando muy dentro de mi cabeza Y que estoy muriendo por dentro ya es mi naturaleza La luz amarga es que carga lo dulce ya no se piensa Mientras las fotos que tengo salgaron en mi tristeza Que ya musa que escucha diciendo donde vayas voy Que no son cuentos de hadas la realidad de yo de hoy Tienes que buscar en tu persona y encontrar el dolor Hay varias cicatrices que me llenan de dolor De dolor, 96 del año en el que este loco nació Muchos lo topan y pocos conocen cómo creció Sea lo poco lo mucho con lo que el karma apareció Pensando en el amor y qué fue lo que le pasó No se me quita lo necio, lo consciente ya está perdido Hay mucho de lo que aprecio, poco está en el olvido Pues con mi vámonos recién que no le encuentre sentido Sé que me pongo muy tenso, se aceleran mis latidos No se me quita lo necio, lo consciente ya está perdido Hay mucho de lo que aprecio, poco está en el olvido Pues con mi vámonos recién que no le encuentre sentido Sé que me pongo muy tenso, se aceleran mis latidos Donde hace pan, aliviana y el escribir otra canción Para mi perro su orgullo, para otro su decepción Pero un dergante y un día se volvió mi adicción Así que préstame ese micro que yo Que viendo el cantón en un estudio casero Haciendo otra grabación Dejando todo lo que tengo en cada renglón Allá aprendí a las buenas y a las malas Esta lección, el éxito no llega Solo si no haces méritos Otra línea en mi libreta, un sentimiento está perdido Cuatro cómics me respaldan Ni cuentan los que han caído Muchos firmes estuvieron, otros mal agradecidos No confiar ni de mi sombra, solo lo que he aprendido Sigo siendo el mismo vato Todas insignias del closet, pero pregunta por más Que te apuesto que ni lo conocen Aquel niño que murió con tantas cumpliendo los doce Que plus tiene siete años, evitando cualquier roce No se me quita lo necio, lo consciente ya está perdido Hay mucho de lo que aprecio y poco está en el olvido Pues con mi bajo no rezo, aunque no le encuentro sentido Sé que me pongo muy tenso y se aceleran mis latidos No se me quita lo necio, lo consciente ya está perdido Hay mucho de lo que aprecio y poco está en el olvido Pues con mi bajo no rezo, aunque no le encuentro sentido Sé que me pongo muy tenso y se aceleran mis latidos Chau. Me despierto en la mañana, es otro día gris, acabaron los soleados El haber tocado tu cuerpo de actriz, todo lo que me ha costado el dejar una cicatriz En mi vida, que aún me tiene desangrando, no sé qué está pasando Soy un soldado en medio de tu guerra y tus caricias que me tienen al mando Si me haces mucho daño, porque mi corazón aún te está buscando El tomarme otra botella por ti no saber en dónde ando Sintiéndote entre mis oídos, tu voz que me está llamando Provocándome tus besos amargos, consiento que los estoy Saboreando, reflejarme en tu mirada que me tiene encadenado Con el corazón partido, pero alma de enamorado El tocarte mi angelita del infierno, no me importa si es pecado Porque te tengo un momento, luego te vas de mi lado La gente aún me dice por qué sigo de aferrado Respondiendo que no sé, pero los celos me están matando Al saber que no soy el hombre que tú estás amando El caerme en la banqueta de briago convulsionado Sin el motivo de vivir en un momento, me estoy horcando Qué lástima de persona que yo solo me esté matando Yo solo me esté matando Sigue mi alma en pena, ya no resiste Acordándose de esa noche lluviosa en la que te fuiste Y nuestra historia no se repite un sentimiento que hoy en día para ti ya no existe Me dijiste, hombre tú no entendiste Porque el amor se acabó la última vez que me viste Rompiste mi corazón al saber que otro te desviste El que me gritaré ya, por algo es que me perdiste Ya lo sé nena, estoy sintiendo el dolor que tú sufriste Pero mi alma no comprende por qué de mí te aburriste Tan lejos de ti la verdad no sé qué hacer Necesito de tus besos y no voy a enloquecer Ha pasado otra noche que me embriago hasta el amanecer Las lágrimas en tu rostro son las que me hacen envejecer Dicen que amarte duele y lo pude comprender Pero vives en mis ojos, en ellos tu reflejo puedes ver Un juego de cara o cruz en el que me tocó perder Morir de melancolía si no soy parte de tu ser Destacar comiendo el arma, estar muy lejos de ti Una lágrima en mi rostro dice que debo partir El dolor que esto me causa tengo que ponerle fin Porque esta vida no es vida si no estás junto a mí Un juego de cara o cruz en mi rostro dice que debo partir ¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer ¿Qué pensar? ¿Qué sentir? ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás ¿Quieres trabajar ocho o diez malditas horas Sin recibir nunca nada a cambio? ¿Quieres tener a un maldito policía en cada esquina Buscándote y vigilando todo lo que haces Y todo lo que dices, amigo? ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Yo no soy un maldito criminal Ni un maldito ladrón ¿Qué te parece? He escuchado más allá de lo que siempre me dijeron Me dijeron es lo tuyo, pero sigo en el juego Sigo prendiéndolo al fuego Con los golpes más certeros Hoy busco hacerle el amor al rap Y que este no se quede en ceros Aceros excitados como el micro que poseo Esto es como un empleo Pero no recibo sueldo No recibo de dinero Al contrario yo le entrego No me indico por cariño Sin embargo lo poseo Mamá dijo te apoyo Papá no sabe que escribo Ya no siento más enrollos Pero siempre voy cautivo Hoy no persigo un sueño Soy el sueño que ahora sigo Sigo con la misma tinta Y con la mirada en un filo Y los que me cargan como si fuera juntita Kilos en la espalda No me crees pues ahora mírame Sígueme de cerca No se alejen de mi puerta Muchos pagan a un psicólogo Yo rindo a la libreta Netas en manjeta En la mesa el alma muerta Unos renglones tan llenos Como el lleno de una puerta Pocos confiaban en mí O lo observen estas letras Holmes Que he pasado buenos tantos Unos cuantos malos ratos En la esquina del salón Siempre brindando la mano Aferrado a lo mundano Pero afusivo en la lucha Bro Yo no esperaba tanto Uno que otro simple aplauso Sin embargo he conocido Más familia Estoy Estoy agradecido Con aquel que me ha apoyado Con lo bueno Con lo malo Con lo que rifa el estado Intentando girar al cielo Con los pies siempre parados Hoy Hoy escribo porque puedo Porque siento Y porque quiero Representar la cultura Al son Al son Dejo una pista Con el sabor a que insista Que a mi musa la desviste Y termino una buena canción Termino una buena canción Que por el modo en que vivo Hay muchos que me critican Supieran que no me importa Esa mierda que me salpican Un camino que es estrecho Y un homie que no suplican Los desalmados familia La ZR La clica de mí depende Llegar a cumplir lo que son mis metas Una vida dedicada al rap De sueños de banqueta De inspiración en cada renglón Para ponerme a rapear Los buenos y malos momentos Que nunca van a acabar Como me dijo mi padre Nunca pares de luchar Hoy el boss está en la cancha Y es mi turno de batear Porque Lo que yo quiero es hacer Que sientas todo este ritmo Estás por underground Sacado de mi propio abismo Retundar en tus bocinas Apuesto causamos sismos Que hablan de este vato loco Pues aún sigo siendo el mismo Que topabas en la calle Freestyleando en la banqueta Bendita mi mala suerte La vida así se interpreta Una mita obscura Como la tinta de mis letras Loca Cico del boom bap Con la fragancia de noventas Cada paso hacia adelante Es mi propia iniciativa Venimos desde abajo Para llegar hasta arriba No te preocupes carnal Por lo que es la expectativa Conocer mi realidad Con la mente más positiva Mis insignias Me dicen que marque Todo lo que siento Un soldado que está firme Nunca muere en el intento He aprendido muchas cosas Cuando mi flow incremento Y que el valor que se tiene Se ha formado con el tiempo Se ha formado con el tiempo Es Bloss One detrás del micrófono JB La ZR la produce Yeah 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 Let's get caught Yeah Yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios y la ilusión Dejo pistas por la calle de la amargura No hay armadura efectiva para no olvidar la ternura Busco el hilo de Ariadna para las suturas Heridas hechas tras cada una de las rupturas Traté de no ser yo mismo Maté las esperanzas cuando estaba vivo Y ahora sentado fumando pienso en el presente Momentos pasados evocados por nuestra mente siempre El pequeño de hace años hoy en día ya no está Culpemos a la vida y a la puta sociedad Al principio todo claro y después oscuridad Luego Susan traría velas para darme claridad Mamá se preocupaba por las malas compañías Y aunque ella no quería a la mala prendería Que la vida me haría ser bala perdida Y que allá afuera de la puerta el peligro se escondía Llegamos hacia el balón con el once en la playera Hoy dos haches adicción y las gorras de niuera La vida era plena si olvidamos a la escuela La pasaba relax descuidando a mis materias Hoy soy un adicto a las mejores rimas Es por eso que me escucho cuando estoy en la tarima Ya lo puedes ver me rifo desde el 96 Y nunca fue por moda el querer ser un MC Tengo recuerdos que me han lastimado Como cuando amas una persona y ya te he olvidado No sé si en realidad esto ya te haya pasado Yo también me enamoré una vez y en el amor he fracasado Le tengo miedo a mi propia persona Porque a veces hago cosas que mi corazón no razona Estupideces, pensamientos que mi alma lesionan No sé si vivo o muerto pero mi cuerpo solo se convulsiona Que con la vida que tengo y sin embargo He causado lágrimas y creo son pocas las que valgo Que todo el mundo le tiene su propio miedo a algo Como cuando un carnal cierra los ojos y no puede despertarlo Esa es la cruda realidad que muchos vivimos Varios por mala suerte, otros por karma la aprendimos Pero fue la realidad con la que todos crecimos Una triste pesadilla en la que todos nos perdimos En ese cuento de las nenas ya nadie me lo cuenta Ya no existen príncipes y princesas que lo argumentan La vida es rápida pero el dolor salenta De un loco de 19 que nació por los 90 La vida es rápida pero el dolor salenta La vida es rápida pero el dolor salenta